Hasta hoy Medellín completaba siete días consecutivos sin homicidios, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Es una cifra histórica en la ciudad, pues solo se había llegado a cinco días consecutivos sin este delito. Medellín está debajo de la tasa nacional de homicidios por siete puntos porcentuales. Este mes de agosto también contarles que hoy ajustamos el día 29, pero la medición se hace el día de ayer. De 28 días, llevamos 15 días sin homicidios no consecutivos, 13 días con homicidios, 15 no. Cifras de este año indican que hay una reducción del 5% de homicidios en Medellín respecto a 2021. Y en 2016 y de ahí en adelante se nos pidió por medio de la firma del Acuerdo de Paz un fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional y local para trabajar y contribuir desde la construcción de paz. En 2022 en Medellín van 253 homicidios. La comuna con más casos es La Candelaria con 52.